Celebramos el segundo sábado de Pascua y este tiempo de Pascua es un tiempo propicio para encontrarnos con Jesucristo resucitado. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 638 Os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, a resucitar a Jesús. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición. En el Evangelio de este segundo sábado de Pascua, San Juan nos describe un episodio impresionante. Los discípulos suben a la barca en dirección a Afarnaum y soplando un viento fuerte, venga Jesús caminando sobre el lago y se asustaron. Y Jesús les dice que no tengan miedo porque era Él. Jesús, en este relato, manifiesta su dominio sobre los elementos y prepara a los discípulos para recibir la doctrina del pan de vida. Con sus prodigios, Jesús busca el bien de la gente que lo contempla. Pidamos, especialmente en este día, la verdad del Espíritu Santo sobre nosotros para que nos ayude a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Amén. 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 Amén.